Cerca de las 8 de la mañana me llaman de la escuela de Joaquín de la República de Italia para que lo retire porque estaba descompuesto Joaquín, así que lo fui a buscar, lo traje, lo dejé un ratito solo porque tenía que ir a la farmacia a buscar algo para la descompostura que tenía y en ese interín se entraron los ladrones, creo que eran dos o tres, no sé cuántos eran, Joaquín vio uno solo, pero se metieron a la casa y cuando Joaquín escucha ruido se asoma de su dormitorio, ve a uno que está hurgando en el dormitorio nuestro, en el matrimonial, estaba revisando las cosas y rápidamente se esconde abajo de la cama, uno de los ladrones se mete al dormitorio de él, está ahí a dos metros de donde está escondido, estaba helado y bueno, roba plata y bueno, yo estaba volviendo y espera unos minutitos Joaquín hasta que no hubo más ruido y sale corriendo y lo busca a la vecina donde llaman a la policía. Joaquín, ¿cuántos años tiene? 11 años, ahora está shockeado, está en cama, shockeado, fue fuerte, digamos, que se le metan los ladrones adentro de casa, yo hace 18 años que vivo acá y nunca me había pasado nada la primera vez. Así que bueno, sospechar, no sospecho de nadie, pero a su vez sospecho de todo, así que habrá que tomar más medidas. Más allá de lo material que se pueden haber llevado, el momento amargo. Todo, que se lleven todo, pero la verdad que horrible, una situación horrible. Así que bueno, acá tengo la exposición policial, espero que haya alguna novedad. ¿Les han dado alguna información la policía? Tienen algunas pistas, pero bueno, me pidieron que por ahora no las manifieste como para no entorpecer, digamos, la investigación de ellos. Tienen algunas sospechas, digamos. Y nos comentaba que entraron por la parte de atrás. Entraron por la parte de atrás sin violentar, no hay nada violentado. Yo tengo una ventana nueva atrás, pero no sé, son unos artistas, digamos, para meterse. No violentaron nada, pero se metieron. No sé cómo, pero se metieron. Así que bueno, ahora tendré que ver alarma, más reja, no sé, un perro, mudarme, no sé. Joaquín, ¿nos puede comentar algo de cuánto duró el tiempo que ellos estuvieron adentro? Sí, ahora ha durado 10 minutos, porque revisaron todas las habitaciones, fueron a la cocina, el living, o sea, se toman a su tiempo. Obviamente él no puede medir el tiempo con el shock y el susto, pero sí, yo calculo 10 minutos, eso es el tiempo que yo tardé en ir y venir. ¿Y cuando usted llegó, ya estaba en la casa de su vecino, de su niño? Cuando yo llegué, ya él estaba en el vecino pidiendo auxilio. ¿Y la policía llegó? Sí, vino rápido, pero obviamente los delincuentes son más rápidos todavía y seguramente ya nos tenían marcada la casa, porque fue muy rápido todo. ¿Y qué horario puntual? 8 y media de la mañana. No hay horario, no hay horario.